Hola mis amigos de YouTube, yo soy Angélica Rivera del canal Angélica con K y les cuento que en estos días me han dado unos deseos de hacerle cositas a mis perritos yo tengo tres perritos, Luna, Ángel y Wendy entonces, miren, allá está Wendy durmiendo vamos a hacerle unos zapaticos aquí tengo los moldes estas son las plantillas, yo he estado viendo varios tutoriales en YouTube de otros youtubers y yo creé los propios míos a raíz de ver los otros hice los míos también de acuerdo a las medidas de Luna para hacerle los zapaticos a ella para cuando yo salgo a pasear con ella entonces aquí la parte que va en la planta del zapato, abajo, en el piso, lo que da el piso, la plantilla esta tiene 7.5 de alto por 5.5 de ancho esto se saca cuatro veces yo lo voy a hacer en esta tela, es una tela de tapicería me la regaló mi amigo Manuel el tapicero entonces voy a dejar esta parte que está más suavecita va a ser la que va a dar hacia adentro a la patica del perrito y la otra esta que es un poquito como más áspera la voy a dejar que dé hacia el suelo no sé si voy a conseguir otra cosa para ponerle en la parte de abajo para que no me dañe tanto la tela esta estoy pensando en colocarle algo voy a ver qué consigo para colocarle después les cuento pues este es mi primer trabajo que voy a hacer para zapaticos de perros entonces yo voy a ver cómo lo puedo organizar entonces como voy a hacer varias pues tengo aquí varias telitas esto se saca cuatro veces en este material ahí tengo para sacarlos cuatro veces este otro ya es el zapatico lo que va por la parte de arriba aquí tiene siete centímetros aquí de acá hasta acá hay doce centímetros de aquí a este punto hay once centímetros y de aquí de este punto hasta acá hay cinco centímetros y se le une punto con punto con una curvita entonces listo ya quedó así aquí también de aquí hasta aquí hay siete centímetros y de aquí hasta aquí hay cinco muy fácil los moldes facilito para hacerle los zapaticos a nuestros perritos porque yo estuve leyendo que cuando uno los saca a pasear nosotros llevamos zapatos pero nuestros perritos no ellos van con sus piecitos ahí al 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 a la interperie entonces pobrecitos ellos esto se queman se queman las planticas de los pies y toda la cosa entonces es mejor hacerle los zapaticos entonces voy a hacer la prueba con mis con mis perritos voy a hacerle zapaticos a ver cómo nos van entonces después les muestro el proceso y ya cómo queda con con el perrito puestos los zapaticos bueno amigos si les gustan mis vídeos suscríbanse a mi canal denle like y compartan bueno mis amigos les quiero mostrar que aquí ya tengo las piezas cortadas corte para hacer dos jueguitos de zapaticos de perritos entonces miren acá les muestro esta es esta pieza que yo la corte cuatro veces para hacer un zapatico y esta otra también la corte otras cuatro veces con dobles de tela acá pero entonces como este no tenía tanta tela la corte así sin doblez para después unirla le deje el centímetro de costura en cambio estas ya vienen completicas miren viene completa la bota esta la hice más grande porque quiero hacerla tipo tipo bota para que se vean lindos entonces bueno ahí van dos tres y cuatro ahí está con sus cuatro patitas y esta otra así entonces corte así en el juego porque no me alcanzó la tela entonces estaba de una patita va de un color y esa patita va de otro color y las patitas de atrás van de este color este es el la parte de adentro y esta es la parte de afuera la parte que se va a ver es así la corte doble pero entonces la corte como el molde este aquí así ahí también le dejé un poquito de costura y para qué porque es que la patita de de ángeles un poquito más grande entonces esto le eche un poquito más entonces así voy aquí ya tengo mi hilo y mi aguja lista para ponerme a coser a manita quiero hacerlos a manito para que sean más durables entonces sí aquí voy después les muestro cómo va quedando bueno mis amigos quiero mostrarles acá esta es la botica la cocida máquina porque pues más rápido no entonces acá por este ladito por el derecho se observa ahí le coloque una tira de dos centímetros por lo que mide el alrededor de la boca de la bota y le doble dos centímetros acá y le pase el zigzag para que me quede un doblez porque después voy a meter este cordón citó la tirita de cordón la voy a meter para uno recoger y amarrar la bota que quede aquí en el frente de la bota entonces ya se le pasó se le puso eso aquí se le pasó una costura de zigzag por todo el borde para que quede mejor la terminación de la bota y aquí se le pasó la costura recta hasta aquí y están las cuatro botas de mi perrículas de mi perrícula acá tengo este otro que ya lo había recortado corte otra más porque ahí corte una también en guata estas son las tres porque voy a hacerlo así vean aquí por este lado va la tela más gruesa aquí por este lado va la guata así la guata y luego va esta que es más suavecita para que le quede en la patica de ella entonces va a ser mucho más resistente bueno aquí yo quiero mostrarles cómo va continuando el proceso aquí les quiero mostrar que les pegué lo de la patita aquí se lo pegué todito con hilo a mano no queda muy bonito pero igual eso va por dentro entonces así ya queda la gotica y ahora entonces ya aquí ya está por el derecho entonces qué vamos a hacer vamos con esta tirita que recorte la vamos a pasar por acá por este huequito lo metemos así y la sacamos por acá por este otro para que para que ella podamos colocarle así mire ahí está el moñito que le coloque y entonces ya nos queda así la botica se ve ahí se le amarran la patica al perrito pero yo viendo esta botica quedó muy grande quedó una botica como para un perrito más grande entonces después voy a hacer otro para unas paticas más chiquitas siento que esto quedó como muy grande entonces para una raza de pronto más grandecita porque ya se la probé a luna y le quedó grande entonces le sale volando pero así ya quedan las boticas ya se pueden ver hermosas me encantan y así fue como quedaron terminados los zapatitos de perritos miren cómo van hermosos sí para sacar a pasear a los perritos me encantan miren 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 miren